Siento que te quiero Todo era mentira Y yo era la única Con otra compartía Tu amor Traicionero Cántame mi amor Ay, traicionero Porque razón te amo Como una loca Traicionero Tu amor como veneno Corre en mi sangre Traicionero Masurro que te extraño Que te llame o que te busque Traicionero Ay, traicionero Mi orgullo Cuantas veces Te has traído Traicionero Quisiera no quederte No quiero amarte Traicionero No puedo arrancarme Tu cariño Que yo quiera Traicionero Traicionero Bueno, aquí estamos Suscríbete a nuestro canal Haciendo click aquí Y disfruta de más contenido exclusivo Haciendo click acá Haciendo click aquí Yo, yo, yo Les byrjo